...Argentina y Mundial. Bienvenidos a Mejor de Noche. Sí, 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 sí. Con ustedes, el hombre que dijo que para jugar al básquet hay que ser inteligente. ¡Buenos! 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 Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la pantalla de Canal 9. Esto es Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? ¡Buenos! ¡Buenos! Sí, es una declaración, bebé, que me has robado, no sé si del gráfico o de la solo básquet, con revistas que ya no existen. Exacto. Sí, no sé a quién le batí la frase, le batí la frase, para jugar al básquet hay que ser más inteligente que para otros deportes. Hablabas de búsqueda, realmente. Por diverso motivo. Y esto generó, por supuesto, que mi equipo de compañeros lo dijera al aire sin filtro. Gracias, Isla Argentino, por vestirme, como siempre, a Mal Ustedesco. Gracias por toda su asesoría. Estamos listos para recibir hoy a un trío de bellezas, trío de bombones, trío de... Las tres son rubias, las tres son rubias. Mirá. Dos bellas madres, la otra no. Altas gambas todas. Hermosas todas. Aquí con nosotros, señores y señores, Julieta Prandi, Sole Solaro y Rocío Guirao Díaz. ¿Cómo le va, Agus? Bienvenidas a las tres. Tenemos muy lindas cosas para hablar con las chicas. Tengo muy buena data, me encantó. Uy, esa rubia quién es. Descubrí cosas que no sabía de las chicas. Mirá. Y vamos a charlar hoy. Y, por supuesto, también un lindo sketch que hemos armado en honor a la visita de las tres. Así que, bienvenidos nuevamente aquí en esta ruleta del saber a Julio, a Carlos, Nicolás, Eva, Marina y Lucas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Todo perfecto? Todo perfecto. Bueno, me alegro mucho. Estamos en la ruleta del saber que comienza ya mismo, negro, el 24. ¿Cómo le va, Marina? Muy bien. ¿Todo bien, amor? Todo bien. Marina. ¿Usted llegó a bailar esta canción en los boliches? No, no, era muy chica. ¿Qué edad tiene, Marina? 29. 29. Es que es una canción más que más ochentosa esta. Final de los 80. 1989. Sí, sí. ¿El siglo 90? Sí. ¿Qué año nació usted? 87. Ah, bueno, ¿la escuchó de bebé? Sí, bueno. Sí, chiquita. Bueno, Marina, vamos con la pregunta Marina. La pregunta que abre la jornada se dice, ¿Cómo se llama a los ángulos que tienen un lado y el vértice en común? Opuestos por el vértice, suplementarios, congruentes, convexos, adyacentes, oblicuos, complementarios, obtusos, consecutivos, agudos, conjugados o nulos. Voy a reducir. Vamos a reducir 6.000 pesos. Ahí tiene las seis opciones en pantalla. Ángulos que tienen un lado y el vértice en común. Complementarios. Complementarios se la juega Marina por 6.000 pesos. Marina, su respuesta es... Incorrecta. Ay, ahí está, Marina. Consecutivos se llaman. Mire usted, consecutivos. O sea, que no sabías esto, bebé. No, la verdad que no. Pero sí sabés dónde nos podemos anotar. Pero por supuesto, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba MDN, guión bajo C9. Y en Facebook somos Mejor de Noche. ¡Bueno! ¿Me entiende lo que le digo? Sí. ¿Tampoco te pongás así, Diego? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, estamos en la ruleta del saber al que le caiga la última bola. Jugará por el pozo acumulado. Esto ya lo saben hasta en Israel, pero siempre lo reitero. Negro el 31, ¿cómo andan? Uy, esa rubia quién es. Muy bien, muy bien. Está preguntando esa rubia quién es. Es Agustina. Hoy no puede venir Joana. Joana se quedó tomando su vaso de leche nocturno en su complejo vacacional y la mandó a Agustina, ¿no es cierto? ¿Usted toma vasos de leche por la noche antes de dormir? No. ¿Te das cuenta de la diferencia entre Joana y ella, no? Así es. Ella se clava un whisky. Bueno, bueno. Fernet. Fernet, Fernet. Fernet. Mirá. Tomá. Fijate. Tomá, pongo ahí para la monta. Bueno, la pregunta, Nico, es la siguiente. ¿Cuál es el nombre del sindicato que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes? Maquinistas, congregación, furgoneros, concordia, confraternidad, hermandad, corporación, fogoneros, cofradía, fraternidad, agrupación o la orden? Bueno, vamos por la fraternidad. La fraternidad por 12.000 pesos, mi querido Nicolás, su respuesta es correcta. ¡Sí! Vamos, Nico. Bien, Nico. Claro que sí, Nico. Hombre que... Perdón. Ay, ¿cómo andará Nico Repeto? Le mando un beso. ¿Dónde anda, Nico? Bien, anda bien, siempre anda bien. Le mando un beso. ¿Dónde está la bola, viejo? ¡La bola roja! ¿Pero con qué? ¿Pero con qué? ¿Pero con qué? ¡Ay, Dios mío! Cuando la noche era muy joven, viejo, me tiran la bola roja, yo estaba buscando a Agustina con la bola blanca. Bueno, la bola roja, atención, la bola roja le va a dar a cada uno de ustedes, al que le caiga, la posibilidad de ganarse 12.000 pesos en efectivo para ustedes solos, sin complicar el pozo acumulado, que hasta este momento es de... ¡12.000 pesos! ¡Perfecto! Y esto es para el señor Julio Negro, el 28, Julio querido, ginecólogo, obstetra. ¿Cómo le va, Julio? Buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Todo bien, maestro? Muy bien. ¿Menos nerviosos que ayer todos en general? Sí. Perfecto, es la magia de la televisión. Mañana horario normal, señores, ¿sí? ¡Mamá! Mañana miércoles 21.50. ¡Se acabó esto de los miércoles! ¡Uuuh! Mañana 21.50, como siempre, como cada día, porque ya terminó día cero la temporada, entonces volvemos los miércoles también al horario de toda la semana. Todo esto era para decirles que, no importa, que ya estaban menos nerviosos y que mañana miércoles es el día Rolistón. Ahora ya le pegan una patada a la puerta del canal. ¿Qué haces? Sin nervios. Bola roja, un tiro, 12 opciones, no hay reducción. No hay. One shot. La pregunta es la siguiente, señor Julio. Para ganarse 12.000 pesos, ¿cuál es el significado etimológico de la palabra Margarita, derivada del idioma griego? Jardín, perla, luz, tesoro, mantel, manteca, novia, flor, huevo, sol pequeño, collar o aceite. ¡Qué difícil! Significado etimológico de la palabra Margarita, derivada del idioma griego. ¿Qué será? ¿Del tema tiene alguna idea? Nada. Nada. Poco. Entonces empieza a intuir. Ah, no se puede reducir. No, porque esto es bola roja, usted se gana 12.000 pesos o nada. Y si. No hay reducción. Bueno, si gano le invito con un fernet a Agustina. Claro, Agustina. Un fernetcito le pide el señor para después, no se puede tomar, no se puede beber en televisión. Por eso yo dejé el falso, dejé el falso whisky. El falso whisky. Margarita. Margarita. Agua, mi mirada. Margarita. Vodka. ¿Habrá acertado? ¿Alguno lo sabía? Eva. No. Carlitos, no. No. Yo hubiera dicho novia también. Novia también. Sol pequeño. Sol pequeño. Hubiese dicho el amigo Lucas, bueno, ya vas conociendo a tus compañeros, ¿no? Sí. Ya ves cómo son. Si te llegas a ganar las 12 lucas, van y piden un fernetcito por aquí, un fernetcito por allá. Pero mientras tanto, ninguno te da una mano. Julio, bola roja, 12.000 pesos o nada. Tu respuesta, novia, es incorrecta. No. El significado. Soledad Solaro, Julieta Prandi, Rocío Guirao Díaz. Vamos a tener una noche fantástica. Rocío Guirao Díaz. Bueno, Luis. Una noche fantástica con las chicas. Qué buena data tengo de las chicas. Por ejemplo, Soledad Solaro, que es la única que está en este momento en el estudio, está con el amigo Charly Ronco. Es muy puntual. Por eso ya está acá. Se nota. Pero sumamente, ya al borde de lo pesada, sumamente puntual. O no. A sus familiares, a sus parejas, a sus amigos los habrá vuelto locos. En toda su vida con la puntualidad. Mirá la hora que es. Son las 12 y el pan dulce sin cortar porque vos llegás. 12 y 4. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Discúlpeme, Colorado, el 19. Vamos a jugar con Carlos. Un hombre que, les recuerdo que hace compra y venta online. Sí, señor. Exactamente. Observen ese rostro. Observen ese rostro. Sin arrugas. Sin arrugas. Sin preocupaciones. Sin tránsito. Sin piquete. Un tipo que está en la casa. Hace home office. Compra y vende online. Se pega un baño. Vuelve. Sale, toma sol. Vuelve. Hace homework. Hace homework. Todo lo hace. El hombre que la vio, Leo. El hombre que la vio antes que todos. Gracias. La primera vez, tengo un dato suyo que me encantó. La primera vez que fue al casino, a una ruleta como esta, pero más pequeña, jugó 11 horas y media seguidas. ¿Cómo sabés eso? ¿Cómo sabés eso? Porque nuestra producción trabaja a destajo para buscar. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! O sea, se pasó casi 12 horas jugando. Con un grupo, con otros dos amigos. Sí. Bueno, ya quieren barrar dos borrachos más. Exactamente. Impresionante fue, sí. ¿No se dieron cuenta? ¿Se les pasó la hora? Estuvimos casi 10 horas y media ganando de a poco y nos pelaron en los últimos 45 minutos. Bueno, estuvieron 11 horas y media. La última media hora fue fatal. Claro. Ahí nos pelaron. Habíamos ganado 100 lucas, pero nos pelaron todos en medio. Claro. Bueno. Impresionante. Impresionante, ¿eh? Lo felicito. No sé si tampoco es para felicitar, pero lo felicito. Y le gustó y la pasó bien, ¿por qué no? Todo el mundo va a estar así. Bueno, la pregunta es la siguiente, querido Carlos. ¿A qué tenista le ganó Fede Delbonis en la final de la Copa Davis 2016? Muy reciente. A Goran Ibanicevic, a Zilic, Jokovic, Ankic, Anzic, Petrovic, Karlovic, Lagovic, Karanusic, Zilic, Koric, Jankovic o Sopko. A cuál le ganó, que es más, que es más, le digo. Ganó el quinto y último punto para darle la Copa Davis a Pino. Sí, sí. Voy directo por Karlovic. Por Ivo Karlovic o Karlovic, como le dice usted, croata. Carlos, por 12.000 pesos tu respuesta es correcta. Muy fácil, viejo, muy fácil fue, Oráculo. Sí. ¿Cómo está este pozo acumulado, bebé? En 24.000 pesos, Leo. ¡Bien! ¡Bien, bebé, bebé! ¡Qué buen camino! Acá está Agustina, ya si va a tomar un fernet, vengas este viernes, que va todo el equipo de Mejor de Noche a celebrar el cierre de año antes de Navidad. Ya hay gente que pidió una ambulancia directo para ser trasladada en caso de tener algún problema después. Por favor. Sí, sí, sí. Bebé Sanzo ya pidió cambio. Colorado el 9, Nicolás, vamos a jugar nuevamente. Y la pregunta dice así. Según la costumbre popular, ¿qué bebida alcohólica se prepara con la fórmula 9210? Mirá, justo hablando de borracho, mirá. Tom Collins, Margarita, Clédico, Fernet con cola, Sangría, Gin Tonic, Chicha, Cuba Libre, Negroni, Bloody Mary, Destornillador o Daikiri. Vamos a reducir. Margarita, Fernet con cola, Gin Tonic, Cuba Libre, Bloody Mary y Daikiri. La verdad no soy mucho de tomar alcohol, así que... Fernet escuchó, vio. Y bueno, vamos una vez más. Una vez más, una vez este nuevo encuentro. Sí, Nicolás. De mí es mal libertad. Poder empezar, si nada va a cambiar. Yo me podría presentar en programas latinos, Full Playback. Ojo, Full Playback, soy un gran imitador de Full Playback. Full Playback. O sea, canto pésimo, Full Playback. Buscamos este nuevo encuentro. Misma libertad. Aprendete la letra primero, Montero. Bueno, si me llegan a aprender la letra, si me ponen un teleprompter con la letra, zafo. Bien, todo esto para esperarlo, señor. Bueno, vamos con Cuba Libre. Cuba Libre. Por favor, una mentira. ¿Qué pasa? Cuba Libre, dice Nicolás. Por 3.000 pesos en el último de los suspiros. Su respuesta es incorrecta, señorita. Ay, ay, ay. Cualquiera, eh. Igual estoy en desacuerdo con la respuesta correcta. A ver. La respuesta correcta, según los libros, es Ferné con cola. No, no. Pero el 92, 10. Es medio fuerte. Dudoso. Lo hemos hecho acá, ¿se acuerdan? Con Carly Jiménez y Meolán. Sí, señor. Y el amigo Bernal Lirio. Sí. Y tenés 50, 50, 70, 30, 30, 70. Y 92, 10. ¿Qué sería? 92, 2 hielo y 10. Pero es todo Ferné de eso. Muy fuerte, ¿eh? Está chequeado con diario Clarín. Me dice, Clarín miente. ¿Qué decís? Está chequeado con diario Clarín. Me tira el oráculo. 40 centímetros. Pero si los que lo hicieron no tomaron Ferné nunca, viejo. 92, 10. Te morís. Te morís. Bueno. Aunque, si el 10 es de Ferné, está bien. 90, te morís. Bien. A eso se refieren, obviamente. No le va a poner 90 de Ferné. Turca, vos sola. Colorado el 1. Nuevamente vamos a jugar con la señorita Marina. Que ella misma dice que se parece a Lady Gaga. No, no. ¿Qué parece? No había trabajado acá en el laboratorio de parecidos. No, no. Me lo dijeron cuando era más joven. Ahora ya no. Ahora ya no. No, el laboratorio de parecidos no aprueba. No, no, no. Tiene un toque muy difícil de curar. Escúcheme. Tiene un toque tremendo que es el siguiente. Revisa los botiquines de los baños. No. Los baños de primeros auxilios. ¿Esto a qué se debe? ¿Usted es auxiliar de farmacia? Sí, también, pero igual... ¿Quiere abastecer gente? No entiendo. No, no. Es por una cuestión de cosméticos. Me gusta chusmear los perfumes, los maquillajes. Pero en un botiquín de primer auxilio que hay curita. No, botiquín de baño, botiquín del banitor y ver a ver qué tiene la gente. Ah, en general. Sí, sí. Es una revisadora serial de baños. No, igual miro, pero no toco, ¿eh? Mira, pero no toca. Por las dudas, a ver si hago lío. Bueno, tal. A ver si viene alguien. ¡El papel! También aviso. Ah, muy bien. Perfecto, perfecto. Tengo más información, Marina, pero será en la próxima entrega. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Con el correcto funcionamiento de qué parte del cuerpo humano se vinculan las trompas de eustaquio? ¿Del oído, pecho o cipuchio? ¿Qué cacho es el ocipuchio? ¿Pene? ¿Nariz? ¿Tórax? ¿Abdomen? ¿Ojos? ¿Sin cipuchio? ¿Pelvis, cuello o vagina? Bueno, vamos a arriesgar con oído. Oído. Las trompas de eustaquio deben funcionar bien para que te funcione bien el oído. ¿Correcto? Y sí. Bien. Su respuesta, Marina, es... ¡Correcta! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! Esto es para gente que oye bien. No para locutores y conductores de televisión. ¿Eh? Vamos quedando sordos. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Sí? 22.09, sí. ¿Cómo? 36.000 pesos, señores y señores. El pozo acumulado bebe. Nos podemos anotar a través de las redes sociales y después el oráculo. Su equipo los recibe acá para el casting. ¿Correcto? Claro que sí. En Twitter, en Instagram somos arroba mdn-9. En Facebook somos Mejor de Noche. ¡Muy bien! En instantes, Julieta Prandi que dice odiar los domingos. En instantes, la puntual Soledad Solaro. ¡Sí! Y en instantes, Rocío Guirao Díaz. ¡Qué bonita! Que dice que a los 10 días de la cesárea ya estaban en acción. ¡Eh! ¿De qué hablamos cuando hablamos en acción? ¡Eh! Escuchá. Su marido estaba ahí. Firme como uno de esos fiambres. Ok. Tomá pavo. Tomá pavo. Colorado, el 14 nuevamente, Nicolás. Vamos a jugar y dice así. ¿Cuál de estos países se encuentra geográfica y políticamente enclavado dentro de Sudáfrica? Angola, Benin, Argelia, Lesoto, Botsuana, Eritrea, Ceuta, Burundi, Gabón, Gambia, Kenia o Malawi. Vamos con Lesoto. Lesoto dice que es el país que se encuentra geográfica y políticamente enclavado dentro de Sudáfrica, Nicolás, por 12.000 pesos. Su respuesta es... ¡Correcta! ¡Sí! Muy bien, como le pegó a Lesoto. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Chicos, Capocho, ya que andás por acá, ¿la viste a Miss Paraguay? Está en el control, ¿cómo está? Muy bien. Está Miss Paraguay y me voy a permitir mostrar las dos fotos diarias de Instagram de Miss Paraguay. Vamos a esperar que caiga el balón. Negro el 20. Vamos a jugar con Marina, pero atención. Antes, por favor, señor director, si podemos mostrar una de las primeras fotos que ha posteado en las últimas horas. ¡A ver! La señora Miss Paraguay. En el arroba, yo soy Miss Paraguay, está amasando el pan dulce. Muy bien, acendosa. Pan dulce con chispá paraguayo para estas fiestas. Dice que ella es muy de amasar. Manos fuertes, ¿no? Sí. Se está preparando como loca para el sábado. Y también un siguiente posteo de hoy, a ver. ¡Ah, ya está! Y también en Paraguay entra como loco el Vitteltoné. No sabía que allá también, ¿eh? Allá también frío, frío. En Paraguay todo frío. Tereré, el Vitteltoné, el pan dulce frío, todo frío. Todo frío. Todo frío porque es que hace un calor bárbaro. Entonces le entra el frío para eso. Bueno, muy bien. Hoy hemos tenido una sección gourmet. Sí, culinaria. No ha mostrado su cuerpo, mi Paraguay. Aunque hay otras publicaciones que todavía no he dado a conocer. Mirá que la gente quiere ver, ¿eh? Sí, pero me gustaría alguna gamboa de Miss Paraguay. ¡Ojo! En breve. ¡Mañana! ¡Mañana! Bien, Marina, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted la sigue a Miss Paraguay en Instagram? No, no uso Instagram. ¿Eh? No uso Instagram. Sígala a Miss Paraguay que no tiene desperdicio. Bueno. ¿Quién fue el escritor de la novela Un Mundo Feliz? James Graham Ballard, Frank Herbert, Arthur Clarke, Herbert George Wells, Aldous Huxley, Stephen King, Isaac Asimov, Philip Dick, Howard Philip Lovecraft, George Martin, Red Bradbury o George Orwell. Perfecto. Gracias, muy amable. Otro fetiche del oráculo, se los digo ahora, así como Burkina Faso, otro fetiche del oráculo, Herbert George Wells. Lo pone donde puede. Donde hay dos opciones lo pone. Vamos a reducir. Vamos a reducir porque Marina me puso cara como diciendo no la tengo. Sí, exactamente. No la tengo. No me va a pedir que se las nombre a todas de nuevo y las tiene. Bueno, vamos por Arthur Clarke. Arthur Clarke dice Marina por 6.000 pesos en el segundo paso de la ruleta del saber. Marina, Un Mundo Feliz, tu respuesta es incorrecto. No. El escritor de dicha novela es Aldous, o sea, Aldito para los amigos, Huxley. Ah, claro. Aldous Huxley. Bueno, esto nos deja en un pozo de... 48.000 pesos. Siendo las 22.14 de la noche, estamos en un buen pozo acumulado y no ha salido la bola negra. No, por favor. Sí la arroja que Julio lamentablemente no pudo capitalizar en su favor. La bola negra descuenta 12.000 pesos del pozo acumulado si es que falla. Vamos a jugar por primera vez en la noche con el señor Lucas. Le voy a pedir a Agustina si se puede poner al lado de Lucas, por favor. Ah, bueno, bueno. Porque ayer hicimos una prueba de rubio, morocha y ahora... Ah, pero abrácense como si fuesen por lo menos amigos. Ah, dan muy bien, eh. Dan bien, eh. Bien. ¿Lucas tiene novia o no? No. ¿Y Agustina? Ah, bueno. Ah, bueno. Listo. A partir de ahora me empiezo a sentir Roberto Galán. Bueno, también rubio, rubio, ¿no? ¿Tuvo novios rubios? No, no tuve novios. ¿Y usted tuvo novias rubias? Sí. ¿Y morochas? También. Mírense, mírense a ver si se gustan. Mirá que bien quedan. Y tienen que dar una opinión de sí mismos en la foto. ¿Cómo se ve, Agustina? ¿Zafan? No me gustan los rubios categóricas. La tiró a la tribu. Bueno, Lucas. Igual yo la estoy esperando a Joan, así que... ¡Epa! Bien. No le hizo pilín el corazóncito. Pensamos que venía bien, pero hubo un tiroteo áspero. Sí. No hubo el collana. En dos segundos se nos cayó el programa. Sí. Vi la imagen y dije, qué bien dan los rubios, van a ser una familia ingas. Y eso que estuvimos hablando fuera del programa. Y eso que estuvimos hablando fuera del... Bueno, es un detalle que no conocíamos. No la esperaba, no la esperaba. Igual no la esperaba, no. No, no, yo tampoco. Pero bueno. Está bien, no le gusta. Fue sincero. No le gustan los rubios, le gusta el ferré. Ya tenemos dos cosas, Agustina, que son. La pregunta es la siguiente, Lucas. Discúlpeme. ¿Cuál era el nombre de la logia a la que pertenecían Pedro Pica Piedra y Pablo Mármol? Roca húmeda, canto rodado, magios, dinosaurio rocoso, leones fogosos, huesos salvajes, rucu rocosos, tigre de aire, rinoceronte sangriento, búfalos mojados y abadabadú boys. Patas de tierra. ¡Badabadú! Reduzco, reduzco. Reduzco, perfecto. Ahí tiene sus seis opciones en pantalla, 6.000 pesos, están en las negras. Pica Piedra y Mármol, ¿cómo se llamaba la logia? Dinosaurio rocoso. Dinosaurio rocoso, dice Lucas, por 6.000 pesos. Querido Lucas, profesor de educación física, anque analista del sistema, su respuesta es incorrecta. ¡Dinosaurio rocoso! Era búfalos mojados. Esto solo le puede interesar el oráculo, esto, solo. No, no, pero es un tema... ¡Ay, lo vio! ¡Ay, lo vio! La bola negra está en las manos... Terrible. La bola negra en manos de la rubia. Atención, señoras y señores. ¡Maldita bola negra! ¡Ay, Dios mío! La nombré como la pasada. ¡La invocaste! Y aparece la maldita bola negra que le puede dar. Al que tenga que jugar por ella sostiene estos 48.000 pesos, bebé. Sí, señor. Y si falla... Mirá, Julio, pide, por favor, que avance, que avance. Creo que es la primera vez en la historia de la existencia de la bola roja y la bola negra que le caen las 12 en la misma noche a la misma persona. Creo que es la primera vez. Creo, si la memoria no me falla. Bueno, Julio, colorado el 12, bola negra. Le vuelvo a explicar, no hay reducción alguna. Se le van a presentar 12 opciones. Si usted responde correctamente, va a sostener para el grupo estos 48.000 pesos acumulados hasta aquí. En caso de fallar, se reducirán los 12.000 pesos y tendrá el grupo 36.000. ¿Bien? Así que la presión ya está puesta en sus espaldas y en sus tiradores. En los dos goles. La pregunta de la bola negra para Julio es la siguiente. ¿Cuál de estas palabras es sinónimo del término coloquial salteño? Churito. Tamal, río, simpático, puesto callejero, estafador, conmovedor, provocador, trago, extraño, cadete, robo o novio. Churito. Sinónimo del término coloquial salteño, churito. ¿Qué será, Julio? A ver, churito. Bueno, disculpen. Deduzca, no la sabe, no tiene ni idea, ¿no? No, no. Yo creo que... Bueno, los salteños la ven tenedatada, pero... Y si, no sé si es un término... No sé si se sigo usando, capaz que los pibes jóvenes salteños no tienen ni idea de lo que es. Eso quería decir, pero bueno. Estoy entre dos, no sé. Va. Bueno. ¿Qué será, churito? Eh, qué churito que estás. ¿Cómo andás, churito? Eh, vos... ¿Qué será? Estás para dónde, como de provocador. Trago. Churito. Churito. Me va al batadero. ¿Qué es eso? Bueno, con Margarita perdí con novia. Sí. De verdad. De verdad. En esta... Estafador. 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 O sea que en una frase podría ser... Ese churito de... Me hago tanta plata. Ponele. Ponele. ¿Alguien la sabe? ¿Aquí en la sala? No. Nadie, nadie. No. Pinta de salteños no tienen. ¿Alguno la sabe? ¿Alguno la sabe? ¿Levanté la mano? Nadie la sabe. No sé. Bueno. No sé, no sé, no sé. ¿Habrá acertado Julio para mantener estos 48 mil pesos del pozo acumulado? ¿O no? ¿O habrá fallado y reduciremos a 36 mil? ¿Cuál de estas palabras es sinónimo del término coloquial salteño churito? ¿O churita? Ponele. Estafador, dice Julio. Su respuesta, Julio, es incorrecto. Disculpen. Reduce el pozo, 12 mil pesos. Nos quedamos ahora, Bebe, en... 36 mil pesos. Churito o churita significa simpático. Simpático, señoras y señores. Ahí va. Sin mediar más bolas que la blanca misma. ¡Ay, Dios mío! La sirena dice que estamos en condiciones de jugar por este pozo acumulado de 36 mil pesos. La última bola de la noche. Ahí va. ¡Ay, Dios mío! Al que le caiga la última bola será el que tenga la posibilidad de jugar. Señoras y señores, ha caído nomás. Negro el 13 para que Eva... Que por segunda noche consecutiva vuelve a no jugar en toda la ruleta y le cae por segunda noche consecutiva. Y encima el 13. ¿Podemos notar, agendar el día de hoy, que hubo dos máximas? Sí, sí. Por segunda noche consecutiva le cae a la misma persona que no jugó nunca. Sí, sí. Y por primera vez en la historia de la ruleta le cae la roja y la negra a la misma persona y falla a las dos. Se rompen las estadísticas. Me gusta porque estas son estadísticas bien NBA, que no sirven para nada, pero que en el momento las ponés ahí a son. Bueno, pero también, bien, bien. Bueno, Eva, gracias. Por 36 mil pesos en instantes nada más, pero mientras tanto, aprovechá la mega liquidación de despegar. Mega descuentos para comprar tus vacaciones ya mismo. Comprá hoy en Despegar y ahorrá como loco, bebé. Despegá ya mismo con las mega ofertas de Despegar y paga en muchas cuotas sin interés con tarjetas de muchos bancos. Despegar.com. Viajar es posible. Bueno, Eva, querida, ¿es verdad que se ganó 8 mil pesos a la quiñela? Me gané 25 mil. ¿Por qué tengo el dato de 8? No, en realidad acerté tres veces las cuatro cifras. Las tres cifras y los ambos. Es buena, yo la he visto. Muy buena. Ya con todo lo que me explicó me mató. No, o sea, en realidad es cierto, jugás por dos pesos, jugás las cuatro cifras y bajás y te ganás 8 mil. Claro, y ganó por tres cifras y por dos cifras. Por cuatro, por tres y por dos. Claro, cuatro por tres y por dos. Y por eso tres por ocho, 24. Claro. Muy bien. Bueno, Evita, querida, vamos a jugar. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Silencio, por favor, en el estudio. Chito, la boca. Se vienen Julita Prandi, Sole Solaro y Rocío Guirao Díaz con nosotros. Esta es la última bola por 36 mil pesos. La pregunta, Eva, es ¿quién afirmó que el gobierno en la revolución es el despotismo de la libertad contra la tiranía? Bueno, voy a reducir. Directamente va a la primera reducción, 18 mil pesos. Le quedan que es un muy lindo monto para seis opciones. Mucho menos margen de error, Eva. Danton, Vladimir Lenin, Mariano Moreno, Maximilien Robespierre, Karl Marx o Simón Bolívar. Bueno, voy a reducir. Último paso. Una vez más. Una vez más. Lenin, Robespierre o Bolívar. O Bolívar. Sí, Bolívar. 9 mil pesos. Sí. 36, 18 o 9 en su poder para ganárselo. Tres opciones. Eva, el gobierno en la revolución es el despotismo de la libertad contra la tiranía. ¿Quién afirmó esto? Bueno, voy a ir por Vladimir Lenin. Vladimir Lenin, dice Eva. ¿Acertó? Yo me hubiera jugado por la otra, por la cuatro. Por Robespierre. Bien. Marina. Se me hace que es de Lenin. Se me hace que es de Lenin. Usted, Nico. Hubiese dicho Lenin también. Lenin también. ¿Julio? Lenin. Lenin. No la sabe. Bueno. Acá los ve. Acá los tiene. Estos son sus compañeros de WhatsApp. Yo hubiera dicho Lenin. Igual sostengo que es un grupo bárbaro. Es el mejor grupo. Ah, por favor. Se estoy jodiendo. No, ya sé. Está todo bárbaro. Cada uno se ha tratado de una cosa. Bueno, Eva. Usted quiere saber si se gana 9000 pesos o no. Usted quiere saber si la respuesta es correcta. Usted sabe que yo le pongo el pecho a las balas. Usted le pone el pecho a las balas por segunda noche consecutiva. Si gana, rompe otro récord. Si falla, aumenta mi estadística. Ayer quedé estrechada. Porque sería dos noches consecutivas. Si falla, que no gana y no juega. Y no gana en la lucha. Una estadística solo nos sirve a mi consultora, Monteros y Competencias, que nos sirve para nada. De un pozo original de 36.000 pesos por 9, hemos llegado al final. Eva dice que quien afirmó esta frase fue Vladimir Lenin. Su respuesta, Eva, es... Incorrecto. Quien afirmara en su momento esta frase fue Maximilien Hobbespierre. Hubiese ganado acá el amigo Lucas. Fallamos, no pasa nada. Los veo mañana, señoras y señores. Horario normal 21.50. Gracias por haber venido aquí a la ruleta. Nos vamos a meter con nuestro trío Noche de Mujeres Hermosas. A una le costó mucho aprender a manejar. Vamos a saber por qué. La otra no aceptaría dividir una cuenta en una primera cita. Pero no dividir matemáticamente, sino decir, dame 100. Cuando se comía por 100 cada uno. Y la última fue a su primera cita con su mamá. No sabemos por qué, porque estaba emocionada con el pibe. Y fue que le despidió a la mamá que fuera. Señoras y señores, Julieta Prandi, Sole Solario y Rocío Guiráudías. ¡Sí! Son los ángeles de Charly Rubio. Son los ángeles de Leonardo. Hola, Juli, ¿cómo estás? No se les veía nada con el humor. Hola. ¿Cuántos pibes tuviste desde el último trimestre? Como 25. Como 25. Está perfecta, está igual. ¿Dónde vas? Están apodadas, Sole? No te explicaron la foto. ¿Por qué no es terrible? Vamos a abrazarnos porque después la foto va a lucir acá a la cuenta de tres. Ay, pero qué linda foto, por favor. ¿Qué robes son? ¡Botón! ¡Mirá! 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 ¡Con quién nos irán! ¡Qué pausación! Ya se ve mejor. Venga, chica, por favor. ¿Ya se ve mejor así? Sí, ahora sí. Permiso. Es que sos tan puntual, Sole Solor. Es extremadamente puntual. ¿Sabían que Sole Solor es muy puntual? Pero, ¿sabés qué? Es una cuestión de educación. ¿A qué hora llegaste? ¿Qué pasó, factura? Es una cuestión de educación. Es una cuestión de educación a quienes llegan tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Nuestros amigos de Nadir nos acompañan para el brindis como cada noche, bebé. En esta fiesta brinda con Nadir de la forma que quieras. Con amigos, con familia o en pareja. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en todas sus redes sociales. Bueno, Juli ya vino una vez al programa. Sí. Y ya sabe que tiene que contarnos para qué brindar, para qué es mejor de noche. ¿Para qué es mejor de noche? Para soñar, te lo dije. Sí. Renúveme el stock. Para pensar en grande. ¿Para? Para pensar en grande, para construir, ¿no? Para pensar en cosas. Sí, no, boludeces. No, para decir cómo concretos los sueños que tengo pendientes. Claro. Muy bien, me gustó. Ahora es emocionante. La señorita Rocío es debutante en Mejor de Noche este año. Sí, debutante. Que no pase que el año que viene por favor, vení más seguido. Ya está, ya pariste. Ya me quedé acá, ya me quedé acá. Ya está. Ah, viví. ¿Acá significa que viví en Buenos Aires? Estoy recién mudada, estoy recién mudada. Ah, muy bien. Sí. ¿Se vinieron de Rosario? Sí, de Rosario City. Rosario City. Escúcheme, ¿para qué es mejor de noche? Principalmente en este momento de mi vida, para dormir. Que se necesita y mucho. Cuando nos dejan los bebés. Yo como que cuando ya entrevisto a una madre, ya sé que la primera frase que viene es dormir. Sí. Dormir. Y yo tengo muy buenas conversaciones con mi marido por la noche. Sí, sí. Como que profundizamos ciertos temas y me parece que es un momento así como interesante. ¿Duermen a los...? Bien tempranito. ¿Roma? Roma, que es la de cuatro meses. ¿Aitana? Aitana de siete años, indio de cinco. Ah, perfecto. Pensé que eran tres mujeres. Muy bien. O sea, que los duerme a todos y se pone a charlar y hay filosofa un poco. Sí, sí, nos volamos un poco. Perfecto, muy bien. Y la señorita puntualidad, Soledad Solaro, a la noche. ¿Para qué es mejor de noche, Soledad? Para la complicidad. ¡Oh, qué va! ¡Esa! Pero muy bien. Y tomalo como quieras. Lo dejo a tu criterio, lo dejo a tu criterio. ¡Ay! Soy punta. Bien, felicidades, gracias por todo. Un placer. Me gustaría arrancar con varios tips, así de una con todas, porque me enteré cosas que no sabía. ¡Qué miedo! Además de ella, que es muy puntual. No sé por qué me estás mirando a mí, Leo. Dice que le gusta usar perfume de hombre. ¡Ay, sí, me encanta! ¿Y usted? Sí, me encanta. Nómbreme uno o dos que use. El Montblanc. Sí. Uno que no lo digo nunca, que no se consigue en los flea shops. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué canosa! Soy especialista en perfumes. Después me lo va a decir fuera de aire, porque no puedo. Vas a tener que hacer muchos méritos para que lo diga. ¡Apa! Sí, sí, sí. No, pero... Te está desafiando, ¿eh? Lo que te estoy diciendo es que te lo voy a adivinar. No, bueno, es que no lo tengo puesto ahora. No, no importa que lo tengas puesto. Me decís, yo te voy a decir si lo conozco. Ok, sí, seguro que lo voy a saber. Perfecto. Es un perfume muy rico. No aceptaría dividir la cuenta en un restaurante. ¿No qué? La primera cita dice que usted no aceptaría... Yo no, pero no sé si... Yo no la divido con nadie, igual, ni con amigas. O sea, ¿pagas vos o pago yo? Exacto. Exacto. Pero ella dice que se até, dice, bueno, ¿qué tal, mi amor? Soy una mujer independiente y todo. ¿Qué tal? Llegó la cuenta. Dame dos cincuenta. No. Cero, caballero. A ver. Cero, caballero. No, yo voy y pago, no tengo problema. No va y pago. ¿Una mujer paga a un hombre en una cita, en la primera cita sola? No. No, es nada raro. A ver, para, para. Situación. Te voy a poner una situación, León. Justo la persona, oh, casualidad, se levantó al baño. Oh, casualidad. Sí. Llega la cuenta. No voy a esperar con la cuenta ahí que llegue él y pague. ¿Y si? ¿Paga usted? Por supuesto. Sí, claro. No, me levanto y voy al baño. Dejo el abandono de mesa. Suerte, le dio la carta. Suerte. No sé, ni idea. Hablen con el que fue al baño. Que vuelva él y que se encuentra con el paquete. No sé, si es primera cita, sí, dejo la cuenta ahí. Ni va al baño. No, yo sí. Yo llego, voy al baño. Antes, me da irme, voy al baño. Escúcheme, Julieta. Soy la molesta que va al baño. Hablemos de que odia los domingos. ¿Eh? Odia los domingos. Odio los domingos, me deprime los domingos. ¿Qué hace? Y si llueve el domingo, peor todavía. Es terrible. Un domingo bien depresivo, ¿qué? Lluvia y frío. Ay, sí. ¿Qué hace? No, bueno, pero a mí me... Con su marido corriendo por ahí los pibes. No, aparte con dos niños, ¿viste? Que quieren salir y vos decís, sí, ¿qué hace? Pero, ¿qué hora del domingo odia más? Día el mediodía, que te falta todo el domingo por delante. El mediodía es una porquería. Y no probó trabajar los domingos, hacer algo que era al revés del mundo. Igual, a ver, también te pasa lo inverso, ¿no? Estás de viaje, te fuiste a hacer cualquier cosa, una campaña donde filen lo que sea al interior o afuera y extrañas tu casa un domingo. Querés estar en tu casa, ¿no? Estar en cualquier lado laburando. Querés estar con la queja de tus hijos y diciéndote, mamá, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Bueno, sí, es eso. ¿Usted tiene jardín en su casa? Tengo jardín. Sí. ¿Tiene duendecitos de jardín? No. Sí, teníamos. Tenía. Teníamos. Pero los echó a la mierda. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Cuéntale al público por qué tenían duendes de jardín y ahora no tienen más. Me dan un poquito de vida, no me gusta. No, pero cuente su teoría. ¿Qué teoría? Que tienen vida. ¿Tienen vida? ¿Tienen vida? Para Julieta Brand y los duendes de jardín de noche. Sí, se mueven. De noche se mueven y conversan entre ellos y planean. Sí, se mueven. Y mueven cosas de la casa. ¿Encontró algún duende? ¿Qué están poniendo a foto en bola? Ay, la campaña de Peter. Ay, ¿qué tal? Hola, señor Frogs. Le hablan así porque... Bueno, pará, estamos... Estoy estrenando como diseñadora. De hecho, le traje regalito a la Vichy. Ah, bueno. Muchas gracias. La Vichy hoy liga. Gracias, Samad. Muy bien. Para estrenar. Hoy comparten habitación. Hoy sí, hoy le digo a Mariana. Venite a mi habitación. No, lanzo mi colección Julieta by Peter Pan. Ah, muy bien. Ayer hicimos la campaña. No están exclusivamente los de Julieta ahí porque... Hasta que salgan a la venta no queremos mostrar mucho. Ah, bebé, esa bebé. Sí, pero rojo. Bueno. Pero mirá, te van a recibir. ¡Rojo! Pero esto es... ¿El adelante esto? Esa es la tanga. Ni más muestra es lo que se va a poner la Vichy. Es un hilo, boludo. Abre y así, mirá, mirá. Esperá, esperá. Escuchame, le puedo regalar también a mi Paraguay que me pidió... Yo creo que le pegué en la medida. Sí, sí, sí. Creo que le pegamos. A mí me va a armonar. Te va a quedar de bien. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Te felicito muy bien, muy bien. Muchas gracias. Te felicito excelente que te vayas muy bien con este nuevo emprendimiento. Una cosa más suya y voy a detenerme después con la señorita que vuelve a vivir a Buenos Aires. Me asusta las cosas que sabes igual, ¿eh? Ama los bordes de la pizza. Amo los bordes de la pizza. Ay, yo también. Adhiero, adhiero. Adhiero. Bueno, a ver, también vas a comer afuera y te ponen la panerita, le pegan de pizza. Yo prefiero comer el borde de la pizza también. La crosta, como lo dice mi marido. La crosta. Rigo igual, mándale salud. La crosta. Mi hijo dice el tronquito y te dice, mamá, ¿me das? Y yo digo, no, 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 no me pidas el borde de la pizza, por Dios. Mateo quiere que le dé. Si dejan varios bordes, usted chocha. Sí. Come más el borde que la... Suena feo lo que voy a decir, pero no literal. Come más el borde que la punta. Sí, sí. Qué imagen, qué imagen espantosa estás dejando de mí a la crosta. No, 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 por favor. Esto relacionado con las fotos que vimos, o sea... No, no, no. Segurita Rocío Guirau Díaz. Miedo. Sí, tenelo. Es verdad que usted es una enferma del control del clima. Sí. Para usted y para sus amigas y para el que viaje. Para todo el mundo. Por ejemplo, che, me voy a viajar por la semana que viene. Me tranquiliza, me tranquiliza saber si mañana llueve, no llueve, el fin de semana. Pero los controles... Ponele, se va una amiga a Tulum. Por ejemplo, mañana, ¿con qué amanecemos? No, mañana vamos a el bárbaro, es toda la semana. ¿Y Navidad? No, no, porque no se lo chequea todavía. ¿Y Navidad llueve? No, no se lo chequea todavía. En Buenos Aires, por ejemplo, mañana, ¿qué tenemos? ¿Sol? Mañana tenemos sol. Ya lo sabe, chequeado todo. Calor fuerte. Calor, sí. ¿Humedad? Yo arranco mañana a las 7 y ya sé que es algo sin nada. ¿Humedad? Sin nada arranca ella. Pero sí, por eso van amigas de vacaciones y yo les chequeo el clima. Tipo, mañana te toca un lindo día, qué sé yo. ¿Y usted se lo manda por WhatsApp? Anda al shopping hoy porque mañana llueve. Ah, sí, me voy. O sea que si usted se va de viaje y está en un lugar que sabe, por ejemplo... No, es que soy muy organizada, entonces eso como que me ayuda. Supongamos Miami, que es un lugar de playa y de compra. Usted sabe que el miércoles llueve. Gordo, el miércoles al shopping morir. No, hoy hago playa todo el día porque ya sé que el miércoles me encierro en las góndolas. Ah, sí, lo planea. Obvio. ¿Es de planear alguna cosa más? No, va, después te cuento. No sé si da acá, viste, tanto exponerme. No, bueno, me pareció, me pareció. También es fanática del orden, no le inviten a comer nunca. O sea, en realidad sí, si va a comer en tu casa, termina ella levantando los platos. Buenísimo. Limpiando las migas de pan. Me tranquiliza también. Es como que el orden visual me da mucha paz. Me la tranquiliza. Me da paz, sí, me da paz. Pero está relacionado eso. Sí, veo la mesa toda vez sin quilombada, la servilleta, todo hecho un bollo. O sea, usted... Sin que nadie se da cuenta arranco, viste. Usted no tiene paz visual. No tiene paz rendimental si no ve las cosas ordenadas. Yo voy a buscar una cuchara y te ordeno todo el cajón de los cubiertos. Por ejemplo, si nosotros seguimos hablando y estos maníces que están acá están así. No, ya está. Le ordenan la noche, Rosina. Me estima. Me hace mal, lo que me estás haciendo me hace mal. Ponele que sean maníes que no son comestibles, son porotos de truco que quedaron. De cuando jugaba el truco acá. Me altera. No, a ver, lo manejo. Si no hay mucha confianza, lo manejo. Pero por lo general, si voy a comer tu casa, porque ya tengo mucha confianza y termino pasándote el trapo por abajo de la mesa. O sea, que nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero usted va a dejar todo... Yo te ubico en la casa brillante. Qué bueno, te voy a invitar a comer seguido a mi casa. Escuchame, es la mujer ideal, te limpia todo, te sabe el clima, tiene tres pibes. A los diez días de París ya estaba on fire el marido y dijo, listo, vamos, qué cuarentena. No, todo eso le digo. No, no, tengo mis defectos. A veces soy medio inaguantable, pero bueno. Algunos defectos tiene. Sí, por supuesto. Bueno, hemos preparado para ustedes, que son las tres muy lindas, muy picantes, muy avasallantes, muy piolas, muy todo. ¿Le gustó todo lo que dije? Me encantó. Yo estoy esperando que siga, yo quería que siga. Un poquito más. Son divinas. Brindemos por el chamullo. ¿Cómo? Brindemos por el chamullo. Brindemos por el chamullo, dice ella, sin saber la sección que viene a continuación. Ahí está. La sección que viene a continuación con un amigo invitado que está detrás de esta pantalla que estamos pagando todavía en la hora 12. Va a empezar usted, Soledad Solardo, van a venir de a una conmigo. Hay una situación sketch de nuestro querido juego El Arte del Chamullo. Señoras y señores, que se abra la pantalla. Yo creo que Soled gana. Bueno, Hernancito. Vamos a arrancar con la señorita Soledad Solardo y el aplauso para Hernando Lago. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo le va? Bienvenido. Pero qué linda sorpresa. No sé qué me sorprende más. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Hernán es un gran chaval. Hola, bomba. ¿Cómo estás? ¿Cómo andale vos? ¿Bien? Hernán ha sido uno de los debutantes del Arte del Chamullo al revés. Exactamente. Y ganador. Y ganador. El primer chamullero. El de tres varones, un gran chamullero educado. Bien, usted ponga así en su lugar, por favor. Le agradecemos mucho por venir. Le pongo papel, vale. Esto es así. Son las... Contame. Descuento hasta las 22.30. Ya son las 39. Claro. Estamos pasados de hora. Pero esto que ves acá es la mejor feria americana del mundo. Está toda la ropa, toda la ropa que vos debías y querías. Es la ropa de tu vida. Perfecto. Ya la tenés recolectada. Vas a llegar al mostrador y vas a tener que convencerlo a él. Entonces, utilizando en un minuto, permítame, utilizando en un minuto estas cuatro palabras que las tiene que meter sí o sí. ¿Vos me las vas tirando? No, no, no. Las palabras que usted tiene que utilizar en un minuto para convencerlo a él son... Para llamar... Sifón, cachufleta, el sapo Pepe y matraca. En cualquier momento del chamullo tenés que meter estas cuatro palabras y tenés un minuto. Te las voy a dejar acá, así. Sí, claro, porque en mi memoria vos viste que falla. Sifón, cachufleta, el sapo Pepe y matraca. ¿Quiere ir agarrando un par? Dale. Listo, va agarrando un par. Minuto en el aire, señores y señores. Soledad solar, el arte del chamullo. Acción y dice. Hola, necesito este. ¿Cuánto está? Ese está... Sí, pero dame el descuento. No, no, son... Sí, dale, ponete media pila. ¿Sabés leer vos, querida? Hasta 22 y 30. Bueno, pero media pila, dale. Es que si no me tengo que ir a comprar el sapo Pepe a mi hija y prefiero regalar este vestido. Bueno, lo lamento, mirá. No, dale, te lo pido. No me podés comparar un vestido de estos con el sapo Pepe y no entiendo aparte de qué estás hablando. ¿Qué tiene que ver el sapo en esto? Tocá el pomo y apretá la matraca, por favor. Te lo pido, la matraca, por favor. Se tiene matraca bien, dos. Dale, media pila. ¿Y esta cuánto? Esa se sale de 700 pesos. Hasta hace media salía 3.50. Dale, 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 dale. ¡Qué mala suerte! Dejame el descuento. Te lo pido, por favor, el descuento. No, no puedo, no puedo. Mirá, el cámara de seguridad que yo soy el encargado. Después me tiran de la oreja a mí. Un champancito, un sifón. Te traigo así, jugamos a la circulada. No me gusta, no me gusta el sifón. Un sifón le ofrece. No me gusta el sifón. Nunca me gustaron. No te puedo hacer ningún descuento. 10 segundos. Y te digo que cierro en 5 minutos igual, eh. Y este llorcito que... Y este llorcito, aunque se vea un poquito así la cachufleta, no pasa nada. ¡Tiempo! Dale, ¿querés que me lo pruebe? Me pruebe y te muestra la cachufleta. ¿Qué tal? Entró una cachufleta. Una lucha a los dos. Una lucha a los dos te dejo. Bien, Sole, bien. Entró perfecto. Escuché mano y le dijo... Es que así me ve, queda bien la cachufleta. Sí, se me ve la cachufleta. Me pongo esto aunque se vea la cachufleta. Perfecto, muy bien. Vámonos más. Señoritas, ¿alguna quiere venir primero? Si no, lo decido yo. ¡Qué terrible! La señorita Rocío Guirodíaz, vamos. Vamos, Rocío. Una papa es esto. ¿Cómo le va? Papa. Rocío, usted tiene un minuto. Misma situación. Para que saluda a mi vecino. Buenas noches. Ah, mi vecino. Muy bien. Igual que te atiende Hernán Drago, ¿no? Haceme descuento, bebé. Es que nos cuesta concentrarme con Drago. Chancleta, berenjena, inodoro. Inodoro es muy linda. Y milanga. Bueno, con milanga me siento muy relacionada. Perfecto, por eso. Milanga, chancleta, berenjena e inodoro. Esperá, déjamela, déjamela porque me voy a recontro olvidar. ¿Estamos listos? Chancleta. Va tomando las prendas. Chancleta, berenjena, inodoro, milanga. Usted está cerrado, cabrón, ¿eh? Esto se está cerrando, caja cerrada, todo. Perfecto. Juegan con usted. Dale, perfecto. Tienen que conversarlo. Minuto en el aire, ya. Hola, un baño, un inodoro cerca. ¿Algo me está haciendo pipí? No, tenés que salir de acá del shopping, tres cuadras a la izquierda. ¿Y esto? ¿Qué onda? ¿Se puede comprar? ¿Qué onda? ¿Están descuentos? ¿Cómo es? ¿Una chancleta? ¿Algo tenés por ahí? No, tuve un descuento hasta la 22.30, señorita. ¿Cómo 22.30? Dale, pero cinco minutos pasaron. 40. ¿Una cara de berenjena me pusiste? ¿Usted sabe, señorita? Hoy tuvimos un día de descuento, pero ya cerró el descuento. Bueno, está bien, ya cerró, pero bueno, listo. Entonces me voy a comer una milanga. Ya fue, ¿dónde voy? También, ahí al lado del baño, a dos cuadras, al lado del baño, con la maniña hace un rato, ahí venden unas milangas buenísimas. Un genio, un genio, un genio. ¿Berenjena? ¿Cómo sabe? Y le metí el odor a la pasada. ¿Te la metí al principio? Muy bien, me gustó, me encantó, me encantó. Después el señor Drago va a decidir, por supuesto, cuál ha sido la ganadora. Julieta Prande, es un momento. Ya me vengo quejando. La mujer que odia los domingos, que tiene la ropa interior. Julieta, se llama. Y que le gustan los bordes de la pizza. Julieta. Pelela. Pelela. Te lo pido, un turbante. Turbante. Tetra. Tetrabrica. Tetrabrica. Y Enema. No, Enema no, no clarifica. Enema sí. Enema no. Enema sí va. Pelela, turbante, un tetrabric o Enema. Tiene un minuto, este señor está muy enojado. Y ya veo que me la manda a guardar a mí con el tema de Enema. Se lo voy a dejar acá, se lo voy a dejar acá. Agarre un par de pinchas, por favor. Enema, turbante. Agarre un par de pinchas, minuto en el aire, comenzamos. Sí. Ya. Decime que tengo las ofertas porque me tomo un tetrabric ya. No le voy a poner a dar el gusto. Sí, no, 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 yo llegué a tiempo. Ese es aquí, por favor, por favor. Se tome el tetrabric y va a ser otro lado. Va con un turbante divino, es la última moda, por favor. ¿Cuánto me haces? Es bueno, esa con un turbante le puede quedar bien. ¿Cuánto le hago? Sí. ¿Hijo ya tiene usted? Tengo hijos. Que tengo que ir a comprar la pelela, el Enema, todo. Qué rápido lo sacó, ¿eh? Todo, todo, todo necesito. Hasta hoy yo calcado. Mirá, por ser vos, te lo dejo en 7200. Perfecto, perfecto. Me lo llevo con un turbante. Lo podés pagar en cuotas, ¿eh? ¿En cuántas cuotas? 18 cuotas. Sí, pero tenés que venir mañana porque ya cerramos. No, dale, dale. No, ya cerramos. Bueno, listo. Te lo dejo, me voy a comprar el Enema y la pelea de la vieja. Señoras y señores, ¿cuál será la ganadora de las tres? El señor Hernán Drago tendrá su evolución, ya está analizando el tacto que tuvieron, la femineidad para pedir el descuento, las barbaridades que le dijeron y demás. Pero antes, ¿no sabés qué regalas en estas fiestas? Venía... Setrogar. Y encontró la mayor variedad de productos, precios increíbles y la financiación que nadie te da. Mirá esta oferta de Setrogar que está buenísima, dale. En Setrogar. Hay fiestas en cuartas. Ahorrá 3.000 pesos. Con este celular, libre el GB4G a tan solo 5.999 pesos. En 12 cuotas, sin interés, de 499,90. Si estás en el baile, vení a Setrogar. Señoras y señores, estamos en el final de nuestro programa. Este hombre que está acá es el que va a decidir si ha ganado el arte de chamullo. Sole, Rocío o Julieta. Sí. Las tres... No todavía. Son grandes chamulleras, hasta ahí. Hasta ahí. Tenemos un consejo mientras tanto del 18 al 21 de diciembre, no te pierdas el especial Super Miércoles Mujer de Tarjeta Santander Río. Cuatro días para comprar en Patio Bullrich, Alcorta, Dot, Alto Palermo, Basto Shopping y Alto Avellaneda. Atención, chicas, ¿eh? Disfruta el 25% de ahorro y cuota sin interés. Si sos cliente select, tenés 30% de ahorro. Además, 10% de ahorro en joyerías y perfumerías, sin tope de reintegro. Los regalos para esta Navidad están en los mejores shoppings. Consulta condiciones y locales adheridos en tarjetasantanderrio.com.ar. Muy bien, último consejo y ya vamos con la definición. Rosbaco, una nueva dimensión en pisos que se instalan sobre cualquier superficie, aunque no lo creas, resisten el agua y tus mascotas también. Encontralo a precios increíbles y con diseños exclusivos en Rosbaco, la marca de la madera. Bueno, ¿ustedes se sintieron bien las tres? Sí, divinamente. Perfecta. Algunas palabras desubicadas. Bueno, pero ese piloto. Era la combinación de tiempo, ¿no? Cachufleta. Decímelo a mí, Trandi. ¡Cachufleta me mandaron! Cachufleta y nodoro en Ema. Pero en Ema es... Lo de ellos fue peor la vez que vinieron. Sí, y abrimos el juego porque fue la primera vez que estrenaron este juego. Por eso te convocamos para cerrar el año con tu... Ah, bien, bien, bueno. Literalmente del otro lado del mostrador. Me parece muy bien. Lo disfruté de las dos maneras, así que se lo agradezco a la producción. Bien. Devolución de cada una y la ganadora, por favor, si no traigo. Mirá, como te dije recién, son las tres chamulleras porque supieron meter las cuatro palabras en tiempo y forma. Eso estuvo bien. Impresionante. Alguna con más coherencia en su hilo narrativo que otra. Bien, bien, bien. Me gusta el vocabulario. Porque pasamos de hilo dental a narrativo. Sí, claro. Por ahí alguna que me tiró una enema por la cabeza que no sé de dónde venía esa conversación. Fuerte la imagen. No era mío. Suyo fue enema. Era tuyo el enema. Era mío. Era de Julián. Era de Julián. Pará, tenía que ir a la farmacia. En la farmacia comprar de todo. ¿De quién era el enema? Hágase cargo de su enema, Julieta. La enema era de mi hijo. Sí, perfecto. Entonces, bueno. Ha constipado el enema. Dicho todo esto, tiene que elegir a una que haya hecho todo esto mejor. Y precisamente por su hilo coherente que tuvo en la conversación, manejó mejor los tiempos, a mi modesto entender. Y además, y con esto lo voy a decir, rompió el hielo. Y con esto nos vamos. Y la ganadora es la señorita Soledad Solano. ¡Bravo, Soledad! Yo me lo merezco. Gracias. Se ganó. Se ganó. Y aguante la cachufleta. Se ganó la cachufleta. Gracias, Dios. El enema de Cristella y el inodoro. Señoras y señores, gracias chicas, son divinas las hermosas. Gracias Hernán por habernos acompañado. Mañana 21.50 por la pantalla de Canal 9. Un beso grande para todos. Nos vemos. Adiós.